Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. Aquí está el último pronóstico del clima para México hoy, 16 de noviembre de 2024. Primero que nada, si eres nuevo en el canal de YouTube y aún no te has suscrito, suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna información importante sobre el clima. Muchas gracias. Que no te tome por sorpresa, este será el clima para hoy 16 de noviembre de 2024 en México. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió un reporte detallando condiciones climáticas adversas en diversas regiones del país. Desde un marcado descenso de temperaturas hasta lluvias torrenciales e intensos vientos, se espera que el clima afecte a millones de personas, especialmente en el norte y sureste del territorio nacional. ¿Cómo estará el clima durante este sábado? El ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, combinado con el avance del Frente Frío Nº 10, provocó un fuerte descenso de temperatura en el noroeste y norte de México. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados Celsius bajo cero con heladas. Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas. Zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius. Zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. En las sierras de Baja California, el norte de Chihuahua y Sonora, existe alta probabilidad de que se registren nevadas o agua nieve, lo que podría complicar el tránsito vehicular y las actividades diarias en estas zonas. A pesar del frío en el norte, en la región del Pacífico y el sureste de México se pronostican temperaturas cálidas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. ¿Dónde lloverá durante el día? La tormenta tropical Zara, en combinación con una vaguada monzónica, generará lluvias torrenciales en Quintana Roo. Estas precipitaciones podrían causar deslaves, inundaciones y el desbordamiento de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Tabasco y Yucatán. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California, Sonora, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sur y Oaxaca. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Vientos peligrosos y oleaje elevado en el sureste, se esperan vientos del norte con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Quintana Roo, así como en el Golfo e Istmo de Tehuantepec. En Campeche y Yucatán, los vientos alcanzarán velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Además, en las costas de Quintana Roo, el oleaje podría elevarse entre 1 y 3 metros, con riesgo de trombas marinas. En el norte del país, las rachas de viento serán especialmente intensas. Chihuahua y Sonora registrarán ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, mientras que en Coahuila y Durango las tolvaneras acompañarán rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas experimentarán vientos de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. ¿Qué hacer ante el clima de hoy? Las autoridades emitieron diversas alertas preventivas ante los riesgos que estas condiciones climáticas implican. Heladas y bajas temperaturas. Evitar la exposición prolongada al frío, proteger a niños y adultos mayores, y mantenerse abrigado en regiones afectadas por las temperaturas gélidas. Lluvias intensas. Evitar cruzar ríos o zonas inundadas, mantenerse informado sobre el nivel de los cuerpos de agua, y estar atentos a los avisos de protección civil. Vientos fuertes. Retirar objetos que puedan ser proyectados por el viento, asegurar estructuras y evitar transitar cerca de anuncios espectaculares o árboles. Muchas gracias por ver.